La noticia de aquel día Al igual que toda España Esa muerte repentina se grababa en mi retina Y se llevó mi esperanza Al igual que toda España Por ser joven yo creía de que Antonio se reiría Del cabrón de la guadaña Al igual que toda España yo pensé Es un niño y no podrá pasarle a él Y ya ves la vida engaña Y es que al igual que toda España Aquella tarde pude ver Lo que nunca andaluz pudo imaginarse Que se olvidaran de colores del escudo y palmarés Y usaran mañuelos verdes pa' consolarse Y entre las velas y las flores Muchas frases de dolor Y fotos del gran poder y la magdalena Y en ese instante roto de pena Al sanatorio que a mi bajo entro lo pera Y a su enemigo más terrible se abrazó Y a aquel abrazo fraternal que se forjó Me partió el alma en pedazos Porque el precio de ese abrazo Se había pagado con la vida de un muchacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!